Ya lo dejaron libre hace rato los tomateros. Buen cañonazo de Meneses, con esto va a ser más que suficiente. Sigue caminando, sigue caminando la pelota y la pelota está del otro lado. Palo de vuelta entera de Joy Meneses, como se le voló la pelota. Altísimo el batazo. De 600 pies ese batazo, 300 para arriba y 300 para abajo. Le da la vuelta a la pizarra los tomateros. Dos a una, se van al frente con el conrón. Cinco en la campaña para Joy Meneses. Cinco conrones, 23 producidas, es líder en la liga. En remolcadas, ahora líder en solitario. Y en conrones acaba de igualar a otros tres. A Yadir Drake, a Juan Carlos Dinares y a CJ Retter. Feliz cumpleaños Joy Meneses, de esa forma. El Vanilla, allá festejando, los brazos en alto. Ah, sí. Los brazos en alto, ya nos dimos cuenta. Pero ayer. Y a la hora.